Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa Nutribella, mi nombre es Verónica Félix. El día de hoy pues vamos a ver las propiedades de una planta que bueno pues tiene pues bastantes beneficios en nuestro organismo. Especialmente de estas plantas que tienen sabor amargo, vamos a ver que propiedades tiene, en que nos va a beneficiar en nuestro organismo. Ya que muchas de las veces no nos gusta este sabor, pero sin embargo en las plantas, bueno pues tiene bastantes usos. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Pues vamos a ver los usos de estas plantas que tienen sabor amargo. Tienen muchos usos que bueno pues podemos utilizar para mantener nuestro organismo pues limpio. Sabemos que si un organismo está ácido, pues entonces tenemos esas enfermedades, verdad. La mayoría de las enfermedades que bueno pues pueden ocasionar bastante daño en nuestro cuerpo, sobre todo vamos a ser propensos a tener cáncer, vamos a tener siempre pues enfermedades, siempre vamos a tener dolencias. Entre ellas también como la gripe, verdad. Todas esas enfermedades en las cuales haya bastante mucosidad porque el organismo pues siempre va a estar sucio. Entonces pues tenemos que llegar a ese hábito como anteriormente lo hacían pues ahora las abuelitas, ¿no? Por eso llegaban a una edad longeva porque ellos tenían pues ese hábito, verdad, de tener pues siempre a la mano un té amargo, de tomarlo en ayunas para que su organismo pues pueda estar limpio, puede estar pues siempre con sus defensas, sus defensas en buena calidad, ¿verdad? Y sobre todo también pues evitar muchas enfermedades crónicas, entre ellas las del sistema digestivo. Sabemos que hay muchas enfermedades que también pues siempre se tienen porque el sistema inmune pues no nos protege, no nos ayuda bastante y bueno pues también pues es más fácil, verdad, que todas las bacterias, todos los virus pues empiecen a proliferar en nuestro organismo. Entonces es importante también llevar a cabo un tratamiento a base de estas plantas que tienen esta propiedad de sabor amargo. Entonces estas plantas vamos a utilizarla también para mejorar la digestión. Si usted tiene estreñimiento, tiene diarreas, siempre tiene putrefacciones, gases intestinales, si siempre tiene dolor de cabeza y que después de comer o durante las comidas también tiene dolor de estómago, entonces aquí su organismo ya le está avisando, ¿verdad? Que siempre se tiene que hacer ya una limpieza, ¿por qué? Porque ya está congestionado, sobre todo el hígado. El hígado cuando ya está muy inflamado, ya tiene también bastante congestión, tiene también grasa, pues ya no es posible que pueda metabolizar la mayoría de nutrientes, ¿verdad? La mayoría también de toxinas, ¿verdad? Para que las pueda retirar del organismo. Entonces usted también puede subir de peso más rápido porque ya no está funcionando el metabolismo. Por esa misma razón, pues se siente débil, se siente decaída porque también pues los nutrientes no son absorbidos por el intestino delgado propio porque el hígado y la vesícula biliar ya no está funcionando como debe de ser. Entonces es importante hacer una limpieza para que el organismo pueda funcionar correctamente y lo podemos hacer con esta planta que es la bisbirinda. Esa planta tiene este sabor amargo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tenemos que tomarlo ya en tratamiento de té para que, bueno, pues podamos tener pues todas estas propiedades, ¿verdad? Amargas que son benéficas para todo nuestro organismo. Entonces es muy importante también que lo utilicemos cuando ya hay algunas afecciones. Bien, les comento, si tienen piedras en los riñones, si tienen también pues hígado graso, si siempre se enferman de la tos, de la gripe o que sus hijos también siempre estén enfermos y tengan que estar constantemente con antibióticos, bueno, pues esa no es la solución. La solución es que su organismo pueda estar en buenas condiciones, con unas buenas defensas para que no tengan que estar tomando siempre medicamentos. Entonces, esta es la manera como debe y cómo puede cuidarse también ante enfermedades crónicas y cómo puede hacerlo también, por supuesto, ¿verdad? Pues ya tenemos aquí la opción, aunque les comento, la mayoría no nos gusta este sabor amargo porque, bueno, pues sabe feo, ¿no? La mayoría se dice que es un sabor repugnante. Entonces es importante hacerlo, hay que acostumbrarnos también porque, pues, el hígado lo va a agradecer, por supuesto, lo va a favorecer ante muchas utilidades que ya tiene, ¿verdad? Este órgano funcione sobre todo, que es el órgano que, bueno, pues lleva también pues este metabolismo de grasas también pues para que funcione correctamente. Tanto las vitaminas para que se tenga una mejor absorción y al mismo tiempo también para que podamos ayudar a mejorar ya nuestro cuerpo. Si usted también se da cuenta que sus ojos ya están de color amarillentos, también sus heces son de un color pálido, también es muy importante que haga aquí ya esta función, ¿verdad? De depurar el cuerpo para que también al mismo tiempo, pues usted pueda estar, bueno, pues con salud. Si tiene enfermedades crónicas, hágalo cuando se tiene cáncer, cuando se tiene diabetes, cuando se tiene también VIH. Es importante que siempre tengan una buena depuración del organismo y esta es una de las plantas que puede utilizar para que ayudemos a que el organismo pueda funcionar correctamente y, bueno, pues usted pueda tener vigor, pueda tener también, pues, esa energía para que esté, pues, bien de todo su organismo. Bueno, amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. ¡Suscríbete al canal! Solo en El Ángel de tu Salud Bueno, amigos, estábamos viendo ya esta planta que es la bisbirinda. Tiene muchas propiedades que podemos utilizar ya para que nuestro organismo, pues, pueda estar saludable. Si usted siempre tiene infecciones en el sistema digestivo, si también, bueno, pues, no tiene una buena digestión, si siempre se siente inflamado, también, pues, si ya tiene cálculos biliares, pues, incluyalo en su fórmula, que, bueno, es una de las plantas que va a ayudar a quitar todos esos cálculos, a quitar también un exceso de lodo bilial, que, bueno, perjudica ya a nuestro organismo y, bueno, pues, no es favorable. Por supuesto, también lo puede ocupar para el hígado graso. Si usted también, pues, siempre lleva tratamientos, lleva dietas para obesidad, sobrepeso, entonces, tome también este tratamiento para que, pues, le ayude bastante, ¿verdad? Para su metabolismo y así también, bueno, pues, usted no se sienta fatigada, cansada y que al momento de que ponga su alarma, pues, se pueda levantar sin necesidad, ¿verdad?, de estar diciendo que ya se va a levantar y nunca lo pueda hacer. Entonces, ahí también se da indicio de que usted tiene anemia, entonces, podemos hacer el uso de esta planta. Tómelo tres veces al día. La primera toma de estas plantas de sabor amargo debe de ser en ayunas, ¿sí? Y lo puede tomar por 20 días, deja descansar unos 15 días. Si es necesario, lo puede volver a tomar otros 20 días para que, bueno, pues, pueda ayudar a limpiar su organismo, sobre todo si ya tiene algún tipo de enfermedad grave, ¿verdad? Como bien ya les comento, cáncer, diabetes, VIH, enfermedades que, bueno, pues, ayudan bastante, ¿verdad?, en este tipo de enfermedades. También en el caso de que ya se tuvo alguna convalescencia, pues, hágalo también. También las personas que no tienen apetito, que, bueno, pues, están empezando, ¿verdad?, a comer, que, bueno, pues, a veces que también por los problemas, el estrés, pues, ya no les da hambre. En los niños también, sobre todo, pues, hay que empezar a darles una taza nada más en ayunas para que puedan tener hambre y, bueno, pues, puedan ayudar a mejorar también la digestión, sobre todo, para que así a su vez, bueno, pues, se pueda tener, pues, estas funciones correctas. También lo que puede hacer usted, si tiene ya cálculos para que específicamente, pues, vayamos a tratar ya los cálculos biliares o también para quitar todos esos parásitos, amibas que pueden perjudicar en nuestro organismo, también lo puede hacer. También lo puede hacer, puede ocupar esta serie de plantas, ¿sí? Entre ellas, bueno, vamos a poner esta planta que es bisbirinda, vamos a poner también guamis, la tercera planta que sea hierba de la gracia, la siguiente va a ser estrellita, vamos a poner maíz estilos y ya por último rábano negro. Entonces, es importante que todas estas plantas se consigan en polvo, hay que hacer una mezcla, ya de esa mezcla vamos a agarrar una cucharada sopera para agregarle a un litro de agua, dejamos que hierva 10 minutos a fuego lento y esto lo vamos a tomar 3 veces al día durante 8 semanas. De las cápsulas que podemos utilizar ahí, bueno, pues, vamos a ocupar sábila con olivo, la segunda cápsula que sea pava, la tercera cápsula que vamos a ocupar ahí para el tratamiento ya de cálculos biliares y amibas, vamos a poner crisantelo con pitanga. De estas cápsulas vamos a tomar antes de cada alimento, una de cada una y bueno, pues, ya el tratamiento sería para 8 semanas. Y van a ver cómo ya no va a ser necesario que tengan que estarse operando, de que les tengan que quitar la vesícula biliar, de verdad, es una de las fórmulas que utilizamos para atender el hígado graso, para atender también cálculos biliares y, bueno, pues, usted también no tenga ese dolor, verdad, que sienten debajo de la costilla, verdad, si lo refieren, porque, bueno, pues, ya está muy congestionado el hígado, la vesícula biliar y, bueno, si no se tratan a tiempo, pueden llegar a que también, pues, el páncreas pueda estar inflamado y, bueno, pues, también empiecen a tener ya problemas con la glucosa, verdad, y, bueno, pues, ya llevará esta enfermedad que es la diabetes. Entonces, podemos prevenirlo y tratar con esta fórmula. También, bueno, pues, ya les decía también de la diabetes, hay muchas personas que están propensas a tenerlo y, bueno, hay veces que luego decimos, es que nuestros familiares ya tienen diabetes, verdad, por ejemplo, a mi papá, mi mamá, mi abuela, y, por lo tanto, yo también lo voy a tener. No, este no es el caso, no porque ellos lo tengan, también ustedes deban de tener esa enfermedad. Si usted se cuida siempre con la alimentación, van a ver que no es necesario de que algún familiar lo tenga para que usted también lo tenga. Entonces, cuidarse bastante con la alimentación lo puede prevenir con estas plantas, por supuesto, estas plantas amargas, como en el caso les hablo de la visvirinda, que, bueno, pues, les ayuda bastante para tratar ese tipo de enfermedades y, sobre todo, para mantener el sistema inmunológico en buen estado para que no cualquier bacteria entre al organismo ni tampoco virus que ocasionan bastante daño en el cuerpo. Entonces, a mantenerlo limpio siempre con esta planta que es visvirinda. Bueno, amigos, también si desean hablar con algún asesor herbolario, bueno, pues, lo pueden hacer, por supuesto, está a su disposición la línea de ayuda herbolaria para que ustedes puedan platicar y darle también todas sus enfermedades, ¿verdad? Y, bueno, pues, también aclarar sus dudas. Les doy el teléfono 5764-5950, extensiones de la 102 a la 105. Y, bueno, también para que se les pueda enviar las puertas, hasta las puertas de su hogar los productos. Sí, enviamos a toda la República y, bueno, también en el interior de la República. ¿Y qué cree una noticia? Ya van a empezar las inscripciones de la Escuela de Asesores Herbolarios para que usted pueda aprender también sobre la herbolaria y, bueno, pues, también pueda ver todas esas plantas para que pueda atender también a sus familiares y demás. Y, bueno, pues, ya están las inscripciones abiertas. Ya van a empezar en julio para que, bueno, pues, ahí pueda preguntar, ¿verdad?, sobre las inscripciones. Les doy el teléfono para que, bueno, pues, también puedan dar ahí mayores informes sobre la Escuela de Asesores Herbolarios. El teléfono 5741-1751 de lunes a sábado. Pues, ahí les pueden dar informes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, recuerda que también, pues, ahí puede entrar en www.radiolavosdelangeldetusalud.com.mx para que pueda ver también todas las redes sociales. Y, bueno, no olvide también suscribirse aquí en los videos de YouTube para que podamos seguir aprendiendo sobre la herbolaria. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!